¡Suscríbete al canal! Entregando 45 millones en premios para que amuebles tu hogar, viajes con tu familia y también un espectacular celular. Acércate a nuestros puntos de venta gana y adquiérelo por tan solo 10 mil pesos. El número ganador es el 7154. Repito, el número ganador es el 7154. Felicitaciones a todos los ganadores. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz día!